Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este webinario que creo que es interesante, espero que sea del interés de todos vosotros. El contenido que os voy a presentar es un contenido, el tiempo es ajustado y no nos va a dar tiempo a verlo muy detalladamente, pero creo que va a ser bastante, por lo menos, ilustrativo e interesante. El tema biomarketing, el título es referente, como podéis ver, a la venta consciente. La venta consciente podemos definirla como una forma de vender a través de las emociones, a través de los sentidos, a través de una vida plena, de una vida presente y de un estado de conciencia plena. Es decir, se vende desde el presente, desde aquí, desde la hora. Se vende fuera del bucle permanente en el que vivimos, porque somos una sociedad robotizada, porque somos una sociedad en la que las personas nos hemos convertido en autómatas y vamos repitiendo patrones, vamos repitiendo protocolos de los cuales nos cuesta salir, porque ni siquiera nos damos cuenta de que lo hacemos. Es decir, vivimos en automático y desde una vida en automático es muy complicado llegar a identificar emociones y mucho menos a gestionarlas, por supuesto. Si no identificamos nuestras emociones, si no identificamos nuestros pensamientos, si no somos conscientes de que por la vida el ir en automático nos priva de muchísimas cosas, no podemos vender. No podemos vender. Sí podemos vender, pero no podemos vender de una manera todo lo eficaz que sería una venta consciente. La vida que uno quiere llevar, evidentemente, es una elección personal, pero sí es cierto que nos han marcado muchos patrones de conducta heredados y que vamos repitiendo patrones y vamos repitiendo protocolos y vamos repitiendo acciones que no han sido elegidas por nosotros, sino que nos han sido dadas. Laura, puedes poner, si quieres, la presentación, las primeras diapositivas. Claro, María. Como se va diciendo, lo que queremos lograr es una venta eficaz, una venta eficaz desde la empatía, una venta eficaz desde el contacto con el ser humano. Pero para esto, lo primero que tenemos que lograr es saber quiénes somos nosotros, conocernos y saber hasta dónde llegan nuestros pensamientos, hasta cómo se desarrollan nuestras emociones y los responsables que somos de todo eso, de nuestra vida, de nuestra forma de tomar decisiones y de gestionar las consecuencias que no vienen de esas tomas de decisiones. Para esto hay que volver a la hora, para esto no podemos estar saltando, no podemos estar eternamente viviendo en ese circuito cerrado, compuesto por el pasado, compuesto por el pasado, que nos trae imágenes que reflejamos en el presente y que proyectamos en el futuro. Tenemos que romper ese cascarón, tenemos que romper ese bucle. Para esto, bueno, evidentemente hay que hacer un esfuerzo y así podremos saber quiénes somos nosotros y podremos dirigirnos a los demás en todos los ámbitos de la vida, pero bueno, aquí estamos centrados en la venta, como parte de una sociedad activa, una sociedad consciente y una sociedad que sabe a dónde va. Ahora mismo no es el caso, porque como os digo, la mayoría de la sociedad vive en un estado de automatismo absoluto, pero bueno, poco a poco hay gente que va despertando. Va despertando porque se da cuenta de que, aunque vive en estos estados de confort, porque todo esto lleva a un estado de confort, no es feliz, no es feliz y al final todo lo que hace no les reporta todos los beneficios que necesita o que desea. Ve que se pasa la vida y que no logra y que no logra y que no consigue los objetivos que en un principio se había planteado o que no puede ser todo lo feliz que querría ser. Puedes seguir pasando la presentación, no sé si se está viendo correctamente. Si desarrollamos una vida consciente, una vida separada, una vida no separada de la aquí y de la ahora, una vida no separada de nosotros mismos, si volvemos a recuperar esa conexión con nuestro interior, si volvemos a saber quiénes somos y no perdemos nuestra identidad, podremos relacionarnos con la gente de una manera mucho más sana, con nuestro entorno y con nuestro entorno más cercano, con nuestro entorno laboral, con nuestro entorno social, con todo lo que nos rodea. Cuando nos salimos de este cascarón y nos instalamos en este estado de confort, ahí se nos da el mayor de los enemigos que tiene ahora mismo el ser humano, que es el miedo. El miedo paraliza, el miedo es el gran tirano y el miedo no nos deja avanzar, el miedo no nos deja pensar con claridad porque está creado de pensamientos y forma un diálogo constante que nos bloquea. El miedo es paralizante y el miedo no nos deja realizar ninguna acción y nos tiene atrapados. Hay una venta, casi toda la venta que se hace ahora mismo, que se lleva haciendo desde hace muchos años porque funciona muy bien, está basada en el miedo. Compramos seguros por si acaso, compramos comida biológica o ecológica por si acaso, compramos coches con una seguridad altísima por si acaso, compramos casas por si acaso, porque no vaya a ser que si viviendo de alquiler nos pase algo, compramos productos bancarios por si acaso, el por si acaso es la coletilla que está destrozando a media humanidad. El por si acaso es la excusa del miedo, es la gran excusa que la mente pone y que la mente, a través de la cual la mente argumenta y nos hace entrar todavía en más miedo, retroalimenta de alguna manera y le hace más fuerte y le da más poder. No creo que esta venta sea la mejor. Yo realmente durante todos estos años me ha tocado trabajar con muchos tipos de producto y sé lo que es la venta a través del miedo y la venta a través del miedo evidentemente funciona porque ahí está, pero sinceramente a nivel personal no da ninguna satisfacción. creo que se puede vender a través de otros canales que son bastante más satisfactorios para el que vende, bastante más provechosos para el que compra, para el que vende y para el mundo en general. Hay otro tipo de venta, hay otro tipo de relación con el cliente, que no creo que haga falta utilizar el miedo para llegar bien a las personas. Evidentemente, para no extenderme mucho, el miedo es muy largo y da para mucho, da para mil webinarios y mil cursos y lo veremos más extensamente en el curso, en el intensivo que vamos a hacer el próximo 3 de marzo. Pero os quiero dejar muy claro que, bueno, vuelvo a lo de antes, si realmente logras salir de ese bucle, si realmente logras saber quién eres, si realmente logras salir del estado de confort con esfuerzo y buscas otra vez recobrar la conexión contigo mismo, puedes empezar a establecer relaciones con tu público de una manera mucho más sana, mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque vas desde otro plano, porque se hace con otros canales, porque ya no solo vas a buscar la transacción económica de lo que es la venta y que bien está, evidentemente se vende para obtener dinero y eso es así, ya está perfecto, pero se puede aportar, la venta puede aportar muchas más cosas que esa. Pero para llegar ahí tienes que saber quién eres, repito, y tienes que saber primero venderte tú y luego vender tu producto. Tú eres realmente el mejor, el producto principal eres tú y luego puedes vender tus productos. Para eso tienes que despertar, para eso tienes que querer, para eso tienes que saber identificar, para eso hay que salir de ese estado de letargo. Cuando hemos salido de ese estado de letargo, cuando sabemos, bueno, pues empezamos a sentir y empezamos a movernos en otro tipo de relaciones, porque si tú cambias, tu entorno también cambia. Cuando no le tenemos miedo al cambio, cuando nos lanzamos a la piscina, podemos empezar a crear una estructura de valor respecto a nosotros mismos. Si tú no te vendes, si tú no te sabes vender, si tú no te sabes valorar, si tú no sabes salir a la calle y ponerte delante de la persona a la que le quieres vender algo, me da igual lo que sea, me da igual que le quieras vender tu conocimiento, que le quieras vender un lápiz, que le quieras vender una botella de agua, me da igual lo que le quieras vender. Pero si tú te pones delante de la gente, delante de tu público y no sabes o no sabes quién eres, e insisto mucho en esto porque creo que es el pilar fundamental, si no has logrado trabajar en ti mismo para tener claro cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus fortalezas, para saber cuáles son tus fortalezas tienes que saber cuáles son tus debilidades. Para buscar tu oportunidad, para buscar tu... todos tenemos una faceta estrella, igual que existe el producto estrella, existe esa estrella en ti que tiene que ser la que te impulse y la que haga que la gente te vea como tú quieres que te vean. Si tú vendes con miedo, vendes miedo. Si tú vendes estando seguro de ti mismo, vendes seguridad. Si tú vendes seguridad, cualquier otro producto que vendas va acompañado de esa seguridad. Y ya es un paso más. Porque al fin y al cabo vendemos emociones, vendemos sentimientos, vendemos... no solo vendemos con la palabra, vendemos con el lenguaje corporal, vendemos transmitiendo miles de cosas que no son tangibles, que son muy sutiles, que la gente capta porque somos seres humanos, porque una venta sin empatía es una venta bastante más pobre. Porque para saber las necesidades de los demás tienes que empatizar con los demás. Para saber lo que los demás necesitan, con los demás quieren lo que el cliente te está pidiendo, lo que la persona te está pidiendo, tienes que empatizar. Tú puedes estar muy seguro de que tienes un producto maravilloso, incluso sintiéndote el más fuerte, el más competente y el más valioso de los vendedores. Y puede ser que te sorprendas. Si no empatizas, no vas a escuchar. Antes de la empatía tiene que estar la escucha activa. Si no escuchas al cliente, no vas a saber lo que él opina de tu producto. Y quizá tengas mucho que aprender de lo que el cliente opina de tu producto, porque al fin y al cabo es el que te lo va a comprar. A ti te da igual. O sea, te da igual, quiero decir, tú puedes tener el producto más maravilloso del mundo, aunque tú creas que es el más maravilloso del mundo, pero muchas veces no sabemos por qué ese producto no funciona y cuando te enteras, cuando alguien te dice qué pasa, realmente te sorprendes tanto que no te puedes llegar a imaginar qué es realmente lo que no le está llegando al público. Y muchas veces no es el producto en sí, muchas veces es la persona que está detrás del producto. Entonces, por eso insisto tanto en que la introspección, en que la gente vea que detrás de lo que le quieres vender hay una gran dosis de trabajo personal, hay una persona que sabe quién es, que sabe lo que quiere, que sabe lo que quiere transmitir, que sabe, bueno, a ver, evidentemente todos tenemos miedo, el miedo es, nos acompaña a todos casi toda la vida, pero el miedo se puede gestionar. Entonces, evidentemente, puedes ver perfectamente entre una persona que se trabaja sus miedos y una persona que no. Para empezar, la que se trabaja sus miedos es bastante más humilde que la que no. Y la humildad, os puedo asegurar, que vende. Vende mucho más que la no humildad. Cuando hay egos muy crecidos, pueden dar un pistoletazo de salida y pueden tener un éxito arrollador en el primer momento, pero lo he visto a lo largo de toda mi carrera, lo que sube tan rápido, baja igual de rápido. Y detrás de las grandes corporaciones, aunque no me quería meter aquí porque realmente no me estoy dirigiendo a ese tipo de ventas, hay a veces más, bueno, hay de todo, evidentemente, pero hay a veces más trabajo personal del que parece, sobre todo cuando hay fundadores, vamos, de los que empiezan los primeros, que empiezan a desarrollar un producto, aunque luego haya sido el producto más exitoso del mundo, precisamente los egos inflados son los que llegan los últimos, no los que han llegado los primeros. Como podéis ver en el PPT, os digo que la venta consciente es un tipo de venta correspondiente, el que hace la venta consciente, perdón, es un tipo de venta correspondiente a una persona fuera de su estado de confort, una persona que se gestiona sus emociones y que es responsable de la toma de decisiones. Esta parte es muy importante. La responsabilidad con uno mismo, la responsabilidad de la toma de decisiones, quiere decir que efectivamente ha dejado de buscar excusas y ha dejado de buscar culpables fuera y los busca dentro, los busca consigo mismo, los busca viendo a ver qué pasa, viendo a ver qué falla y viendo a ver qué decisiones tiene que cambiar. Simplemente es un aprendizaje más, o sea, es un tema de aprendizaje, no es un tema de culpa. No es cuestión de flagelarse, simplemente es cuestión de repasar, de revisar y de volver a empezar. Eso es coger las viendas de tu vida. Una persona con una actitud de vida plena, íntegra y coherente es la que realmente va a llegar a hacer una venta con sentido, va a llegar a hacer una venta donde va a tener una parte muy enriquecedora, donde va a haber un gran aprendizaje, porque estamos relacionándonos con el otro y porque esto también es una cuestión de evolución personal, es una cuestión de evolución y de crecer y de crecimiento. Se crece desde fuera, no se crece desde el estado de confort, se crece arriesgando y se crece luchando y se crece aprendiendo y para aprender hay que cometer errores. La venta no deja de ser un juego. Si nos lo tomamos como lo que es, la venta es un juego, es un juego que puede ser apasionante y es un juego que puede ser infinitamente enriquecedor para todos, para el que vende y para el que compra, porque no deja de ser una parte de las relaciones personales. Desde los albores de la humanidad el ser humano ha sido mercader, el ser humano ha vendido toda la vida. Yo sigo convencida de que todos llevamos un gran vendedor dentro porque va un poco en el ADN, como os digo, de las personas. Lo que pasa que, bueno, pues volvemos otra vez a los miedos. Todos tenemos que vender en un momento dado, todos nos tenemos que vender en un momento dado, nos vendemos desde que nos tienen que aceptar en un grupo. El ser humano necesita sentirse aceptado, con lo cual tiene que venderse, tiene que saber cuáles son sus puntos fuertes, cuál es su potencial para entrar dentro del grupo y que el grupo lo acepte. Eso nos pasa de pequeños en el colegio y lo hacemos casi instintivamente. ¿Por qué de mayores no sabemos hacer eso? Porque ya tenemos muchas capas, porque ya tenemos muchas trabas, porque ya tenemos muchos miedos, porque ya tenemos muchos condicionantes, porque ya tenemos muchas creencias limitantes que nos están poniendo trabas y trabas y trabas y trabas. Y de mayores, aunque no nos dediquemos a la venta, también tenemos que vendernos. Tenemos que vendernos ante nuestros padres muchas veces, tenemos que vendernos ante nuestros profesores, tenemos que vendernos cuando ya salimos al mercado laboral, cuando tenemos que presentarnos en una entrevista de trabajo, cuando tenemos que hacer la primera aparición en una empresa o cuando tenemos que presentarnos ante nuestro jefe. Nos estamos vendiendo inconscientemente, continuamente. Porque la vida es una... Aunque no lo... Bueno, podéis llamar de otra manera, pero no deja de ser una venta, porque necesitamos conseguir cosas y conseguir objetivos. No hay dinero de por medio muchas veces, pero hay... Bueno, pues llamadlo trueque, llamadlo como queráis. El tema es que... Es que... Si no te sabes vender, si no te sabes... Si no sabes hacer valer tus habilidades, tus formas y tus puntos, realmente fuertes que todo el mundo tiene, no puedes estar en una sociedad estructurada como la que hay hoy en día. Vivimos en un sistema capitalista. Y vivimos en un sistema... Da igual que no sea un sistema capitalista. O sea... Hay una estructura que es así, porque aunque solo sea, como dije antes, porque el ser humano necesita ser aceptado en grupos y necesita ser aceptado en un ambiente social. Y bueno, todo el tiempo hay una venta por detrás. Sigo insistiendo. Si no hay... Si no hay un trabajo individual, si no te revisas antes de iniciar en el juego de la venta, ves cómo te relacionas contigo mismo, si es... ¿Desde dónde lo haces? Desde... Si siempre vas a... Desde la mente o juegas con tus instintos y conoces tus emociones y sabes gestionarlas, si tienes suficientes herramientas o si no... Si ni siquiera tienes ninguna. Hay personas que empiezan a vender un producto de nuevo, hay gente que se cree incapaz de vender. Es una cuestión de estar, como lo veis en el PPT, de estar conectado o estar desconectado. No hay más. El que está desconectado pues está fuera del presente, no tiene contacto, sigue unos protocolos, es una persona muy manipulable, vive en un estrés permanente y subyace el miedo. Cuando te conectas nacen las grandes... Perdón. Las grandes... Los grandes pilares que sustentan... Bueno, sustentan al ser humano como ser humano y sustentan también la venta como parte de la vida de las personas, ¿no? Es la empatía, es el ser asertivo, es ser un individuo responsable, un individuo coherente, con sensación de bienestar porque la tiene cuando estás conectado y, por último, logras ser un ser libre. y logras ser un ser libre porque... porque ya no dependes de nadie, porque tomas tus decisiones y porque tú decides y tú asumas las consecuencias. Perdón. Si estamos adormilados y no estamos atentos, no nos podemos relacionar de una manera de una manera íntegra, de una manera sana, de una manera saludable porque cuando ofreces algo tienes que conocer lo que ofreces pero como dije también te tienes que conocer aquí y cómo lo vas a ofrecer. es mucho más probable que conozcas muy bien tu producto que que te conozcas a ti mismo. Tienes que revisar si estás en una zona de confort, si no estás en una zona de confort, si estás dispuesto a salir de ella. Tienes que revisar cómo controlas el lenguaje, cómo controlas tu lenguaje corporal, cómo controlas tu lenguaje oral, cómo cómo te mueves, cómo cómo te diriges a las personas. Eso lo puedes ver dentro de tu círculo más 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 próximo. Puedes hacer pruebas para vender porque para vender primero tienes que como dije tienes que venderte tú y tienes que salir de de este estado de confort. Insisto mucho porque hay personas que están en un estado de confort y ni siquiera lo saben. Hay que ser hay que ser consciente y hay que pararse. Hay que pararse, hay que pensar y hay que ver de dónde bueno pues qué qué vías son las que las que puedes aprovechar, qué vías son las que te van mejor. Hay muchas estrategias de venta. Puedes elegir una de ellas seguro que hay alguna que te va mejor que otra. Tienes que ver si el producto realmente aunque sea el mejor producto del mundo tú creas que tienes un muy buen producto que seguro que sí pero tienes que ver si ese producto va contigo. el primero que tienes que creer en el producto eres tú pero primero tienes que creer en ti. Tienes que saber tienes que saber que te puedes equivocar. Tienes que tener tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración no es algo innato. La tolerancia a la frustración se aprende. Tienes que conocer bien el público a lo que te diriges y ese público tiene que ser un público un público objetivo que esté bien definido pero si tú no eres capaz de relacionarte bien con ese público si tú no eres capaz de de empatizar por ejemplo que sería primero primero te tienes que relacionar ver cómo te comunicas luego tendrías que empatizar tienes que volver a revisarlo tienes que volver a revisar qué pasa porque algo pasa pasa algo contigo tienes que ver cuál es qué es lo que te está fallando quizá el miedo te esté volviendo a jugar una mala pasada si te sientes inseguro en algún momento es mejor es mejor que te que te pares y que no sigas porque si sigues a costa de la inseguridad la inseguridad no se pasa por repetir una y otra vez puedes repetir protocolos y patrones de venta yo sinceramente y personalmente no me han valido para mucho he aprendido muchos protocolos he aprendido muchas estrategias he aprendido muchas formas de vender tampoco hay tantas pero no dejan de ser protocolos que sí que están probados muchos de ellos que efectivamente llevan a conseguir los objetivos determinados está claro hay los hay medibles y bueno ahí están los resultados pero yo no vengo a hablar de una venta ni agresiva ni una venta dirigida por este tipo de de patrones y de vías vengo a hablar de una venta de otro tipo de una venta donde donde haya más de humano y una venta donde todos hagamos ganando donde salga ganando el que vende donde salga ganando el productor donde salga ganando el que compra porque creo realmente y lo he comprobado que es una venta que trae muchos más éxitos si el producto eres tú si el producto bueno como dije antes el producto siempre primero eres tú y luego es el el producto en sí pero si solo eres tú el producto ahí ya sí que el trabajo tiene que ser mucho más conciencioso o sea no más porque es igual importante una venta que otra pero te ayudará muchísimo el controlar todo lo que he dicho antes te puedes te puedes equivocar contigo y te puedes equivocar vendiendo tú y vendiendo tu producto si te equivocas vuelves a intentarlo te vuelves a levantar y otra vez a la carga no hay otra no hay otra es la forma de aprender es la forma de evolucionar es la forma de seguir adelante y es la forma que te va a llevar al éxito siempre tendemos a echar la culpa a los demás no hay culpables no es cuestión de culpa pero siempre tendemos a cargar lo que nos pasa sobre el resto esto es una parte de no coger las riendas de nuestra vida es una parte que hay que revisar es una parte donde vuelve otra vez a atacar el miedo y es una parte de poca responsabilidad es el el pan de cada día esto o sea no es que le pase a unos pocos es que es que es siempre es muy muy es muy habitual es tendemos siempre a echar balones fuera si eres bueno pues si eres capaz de hacerlo o sea si echas balones fuera y eres capaz de darte cuenta de que lo estás haciendo ya es una parte muy importante porque estás intentando efectivamente por lo menos estás identificando estás intentando cambiar algo en ti y como dijo Anthony Robbins no importa cuántas veces te equivoques o con qué lentitud progreses sigues estando muy por delante de los que lo intentan y eso ya es bueno pues es un es un gran paso hacia 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 tu evolución personal y hacia tu evolución como en este caso como como vendedor el miedo quiero volver hacia él porque bueno me parece que que al final está lo encontramos en todos los en todos subyaces siempre en todos nosotros y en todas nuestras muchas de nuestros comportamientos si no identificas el miedo si no lo desenmascaras y lo abordas el miedo tiene como dijimos un gran poder paralizador el miedo subyace el miedo está en todas las creencias limitantes que no nos dejan avanzar en la vida el miedo es el gran tirano como hemos dicho y las creencias limitantes las tenemos todos hay creencias limitantes y creencias expansivas ojalá tuviéramos tantas creencias expansivas como creencias limitantes o incluso la mitad tenemos muchas creencias expansivas pero siempre prevalecen las limitantes las expansivas son aquellas que nos hacen crecer que nos hacen atrevernos que nos hacen ser mejores evolucionar hacer lo que siempre hemos querido hacer ir hacia nuestras metas correr hacia nuestros objetivos planear hacer estrategias las tendencias limitantes vuelven a bueno pues contribuyen a que entremos en estados de confort contribuyen a que no salgamos de nuestras bueno pues de nuestras formas de vida a veces tan tan limitadas y tan repetitivas y tan poco productivas el miedo se instala ahí no nos movemos porque se instala en en esos estados de confort no te gusta estar ahí alguno seguro que se siente identificado con esto no te gusta estar ahí pero estás estás porque no sabes salir estás es como una cárcel al final te encarcelas a ti mismo y desde aquí pues la venta es imposible la venta es no no se puede vender no se puede vender no se puede vender con éxito no se puede vender de una forma sana no se puede vender de una forma bueno que dé frutos y no se puede apenas se puede hacer nada simplemente se puede sobrevivir se puede bueno pues ir como vamos ¿no? bueno yo no y muchos de vosotros espero que tampoco pero pero lo podéis ver en el día a día los problemas que hay hoy en día el estrés en el que vive la gente de una manera llevan vidas que parece que lo tienen todo y al final no están contentos con nada la felicidad no abunda los niños estamos teniendo un grave problema con los niños están repletos de cosas materiales las personas compran compran y compran y piensan que volviendo a comprar solucionarán y se les llenará un poco más el vacío ese que es tan típico de los estados de confort son como pues lo que llamamos seres robotizados los niños están rebelando contra eso y están tirando de los padres están queriendo que que los padres vuelvan a a conectarse consigo mismos a ser más humanos a disfrutar más del tiempo y a disfrutar más de los de momentos que que se les están olvidando desde aquí cómo vamos a llegar a otros seres cómo vamos a llegar a dónde está la parte humana de la ventana y la tienen cómo vamos a empatizar cómo vamos a escuchar si no nos escuchamos ni a nosotros mismos es que es muy difícil llegar desde estos estados por eso te invito os invito a que salgáis de esta zona tan insana donde no hay espacio para aprendizaje ni para la evolución os invito al cambio al cambio que es una decisión valiente es una decisión muy muy valiente el hecho de decidir que quieres cambiar algo en tu vida ya te otorga un gran grado de valentía porque no es fácil y y bueno pues es un es el primer paso que hay que dar porque implica querer hacer un gran esfuerzo por vivir esto lo suena un poco fuerte pero es así cuando vives tan alienado realmente no estás viviendo porque te estás perdiendo tantas cosas porque te estás perdiendo tantas sensaciones te estás perdiendo tanto presente que no estás viviendo realmente por eso lo digo por eso es un esfuerzo por vivir por cambiar por romper estructuras por cortar cadenas por tirarte al mar de cabeza por todo lo que implica el arriesgar si arriesgas no ganas y y eso os lo puedo decir desde el punto de vista vamos más personal del mundo a veces es complicado pero tienes que arriesgar tienes que tienes que tirarte a la piscina tienes que tomar decisiones asumiendo las consecuencias querer vivir una vida plena donde el error llevará al acierto y otra vez volverás a equivocarte volverás a levantarte volverás a caer y volverás a avanzar una y otra vez hasta que logres lo que bueno pues lo que lo que lo que quieras lograr si realmente el potencial del ser humano es inmenso pero lo tenemos tan 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 acotado se encarga de acotarlo la sociedad se encarga de acotarlo ya nuestros padres hay un tema bastante complicado bastante complejo bastante pero muy interesante que eso sería otra otra historia pero desde pequeño nos van poniendo nos van poniendo nos van poniendo trabas 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 y llega un momento en el que bueno pues no no creemos que no tenemos el derecho de equivocarnos y se nos va mermando todo ese potencial que realmente tiene la persona para salir adelante y que lo ha puesto en evidencia en muchísimas ocasiones lo que pasa es que solo lo sacamos en situaciones muy extremas y a veces ni siquiera ahí lo sacamos porque otra vez el miedo vuelve a paralizar el caer es aprender es más aprender el caer que el levantarse el levantarse es bueno pues casi instintivo vuelves a levantarte y sigues es muy raro que las personas que están en este proceso de aprendizaje de me caigo vuelvo vuelvan inmediatamente se queden paralizados o vuelvan a estado de confort no suele pasar cuando una persona se atreve a vivir de esta manera a vivir una vida plena a vivir una vida íntegra a vivir de verdad es tanta la satisfacción aunque realmente te equivoques que sigues adelante si lo probáis en el mundo de la venta veréis como es así si veis que os lanzáis que vais con todo vuestro con todo vuestro amor con toda vuestra buena fe con todo vuestro vuestro ser con bueno pues dando y queriendo mostrarle al mundo lo que sois y veis y la respuesta en los demás no os la tomáis como un juicio si no os la tomáis como un aprendizaje realmente es es tan satisfactorio que aprenderéis de ello lo cambiaréis y seguiréis adelante desde el estado de confort esto se ve como un fracaso pero cuando se ha salido de este estado de confort realmente ya se ve como otra cosa ya se ve como como un aprendizaje porque tú porque tu actitud ante la vida tu actitud ante los demás es diferente vuelvo a vuelvo a enfatizar el el tema de la de la empatía y el tema de la escucha activa porque es algo que se ha perdido es algo que no sabemos hacer es algo que tenemos que que aprender yo creo que también era era es algo que el ser humano lo lleva lo lleva de serie pero estamos teniendo ruidos de pensamientos de de egos desmesurados de de egos inflados de de falsos egos de de no sé o sea es tan individualista la sociedad hoy en día que realmente pues escuchamos escuchamos escuchar escuchamos muy poco no los escuchamos ni nosotros mismos como vamos a escuchar a los demás digo que está individualista pero es muy paradójico porque luego nadie sabe estar solo es así de de triste antes no pasaba nada por la soledad es enriquecedora y hace que te escuches a ti mismo ahora pues no sabemos escucharnos y no sabemos escuchar a los demás si no hay una escucha activa si no hay una escucha donde haya un feedback no hay una no hay empatía no podemos empatizar y si no podemos empatizar no sabemos lo que necesita el otro y si no sabemos lo que necesita lo que necesita el otro no sabemos ofrecerle ni sabemos lo que tenemos que ofrecerle por lo tanto vamos a desarrollar la empatía es lo que os proponemos una parte de la propuesta de este de este taller intensivo vamos a desarrollar la empatía vamos a desarrollar primero la escucha activa vamos a desarrollar la empatía y vamos a ver qué es eso de la asertividad que ya bueno pues puede ser como el término ya un poco incluso desconocido para muchas personas el ser asertivo conlleva respeto y el respeto tiene que empezar de uno mismo con uno mismo si tú no te respetas pues lo que pasa es que volvemos otra vez a lo primero para que haya respeto tiene que haber un conocimiento y una consciencia plena y tienes que estar conectado contigo mismo y tienes que dejar los juicios aparte si tú te respetas los demás te respetarán para la venta el respeto es absolutamente fundamental estamos hablando de una venta consciente y de una venta donde se aporta mucho más que una transacción donde se aportan valores donde se aportan principios donde se aportan aprendizajes y donde se aporta evolución como seres humanos que somos yo creo con estos tres con estos tres pilares puedes empezar el juego de la venta es un juego apasionante es un juego maravilloso es un juego divertido es un juego que bien planteado es a mi me parece vamos que puede que puede aportar puede dar a mi de la personalmente de este juego por llamarlo de alguna manera me han salido amigos me han salido he conocido a gente maravillosa he crecido he evolucionado he aprendido un montón he sabido luego elegir lo que quería tienes las yo creo que te estructura de alguna manera también la mente te estructura tu vida te da te da valor de alguna manera sabes caminar por la vida incluso más ligero con menos peso porque tienes la seguridad de estar unido al mundo de estar integrado dentro de la sociedad de una forma sana de una forma coherente de una forma responsable hay que conseguir un feedback esto es muy importante si no si no conseguimos un feedback no 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 podemos o sea la venta sin feedback no es venta el feedback se el feedback se consigue como os digo el feedback se consigue sabiendo muy bien por donde pisamos el feedback se consigue escuchando el feedback se consigue empatizando y el feedback el feedback puede ser positivo o negativo por ponerle etiquetas porque bueno a mí lo de las etiquetas no me gusta mucho pero 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 tenemos que lograr tenemos que lograr ese feedback pues como emprendedor ahí yo le invitaría a que a que la retrospección personal fuera amplia fuera hiciera un trabajo consigo consigo misma importante para que bueno para que cuando tenga que salir a la a la calle por primera vez cuando tenga que exponer su producto cuando tenga que enseñar lo que lo que quiere vender lo haga de una manera bastante más segura y con una con una libertad que te da el el saber que quién eres el saber que quieres el marcarte los objetivos que sean posibles no marcarte objetivos que no que no vayas a poder alcanzar porque eso te va a traer frustración y y la frustración hombre de primeras cuando cuando es la primera vez que te enfrentas a una un proceso de venta puede asustar un poco creo que que un emprendedor antes de emprender tiene que saber si tiene que saber lo que es vender si no sabes vender tienes que aprender a hacerlo y para aprender a vender antes tienes que que aprender o sea tienes que conocerte tienes que tienes que aprender a mirar dentro de ti es muy probable cuando cuando vas a hacer una entrevista de trabajo te estás vendiendo a ti mismo estás vendiendo tus tus potenciales estás vendiendo lo que eres tienes que tienes que tener muy claro cuáles son tus puntos fuertes cuáles son tus fortalezas pero también tienes que saber cuáles son tus debilidades tienes que jugar ahí con las dos partes si no pasas de la primera entrevista de trabajo que normalmente es una entrevista personal es porque no te está fallando la parte técnica te está fallando la venta de ti mismo y sobre ti mismo entonces bueno pues hay que revisar ciertas que es lo que está fallando hay que revisar que es que estás expresando que emociones estás sacando que está como te está leyendo la otra persona de qué manera te estás estás utilizando la palabra de qué manera estás utilizando el lenguaje corporal y de qué manera te estás estás vendiendo tu producto que al final eres tú pues volvemos un poco a lo mismo el producto puede ser muy bueno tienes que escuchar tienes que hacer una escucha muy activa tienes que hacer una escucha muy muy atenta a a que te está diciendo el público tienes que estar muy atento al feedback del público qué está pasando con con el producto o igual no es el producto igual es lo que tú estás cargando sobre el producto qué en qué momento de tu vida estás qué está pasando por tu mente cómo llevas la gestión emocional todo eso es un plus al producto si el producto no acaba de si el producto no no acaba de explosionar si el producto no obtiene los resultados que tiene que tener hay que hacer una investigación más exhaustiva hay que ver qué pasa si es que pasa con el producto o pasa contigo o pasa contigo con el producto pasa con las dos cosas hay que hay que estar muy atento a lo que a lo que dice el público la respuesta del público es la que la que va a ser la clave que Gracias por ver el video.